No quiero arruinarte lo que siempre creíste Pero que tal si el amor es como Dios y tampoco existe He experimentado ya diversas emociones Soy la reina de espadas y veo al rey de corazones Tengo el corazón roto pero la ilusión intacta Ya no creo en el amor y quizás es lo que me falta Si dicen que es tan bello porque siento que me mata Y si no existe el amor la vida entonces de que trata Estoy como los perros cantando a la luna llena Vagando como los gatos solo por las azoteas Si digo que te quiero no espero que me creas Solo quiero estar contigo ya no quiero que me quieras Hoy la soledad me acompaña en la carretera Me dice que te olvide que será mejor que duerma Pero hay tantos recuerdos que me resulta imposible Ya no quiero estar aquí simplemente quiero ir Estoy en medio de la nada pensando solo en volver Y aunque extraño tu mirada quizás ya no la veré El paisaje es perfecto a donde quiera que miro Pero no hay belleza que se compare contigo Estoy en medio de la nada pensando solo en volver Y aunque extraño tu mirada quizás ya no la veré El paisaje es perfecto a donde quiera que miro Pero no hay belleza que se compare contigo Hoy todo es oscuro y el clima disminuye De tantos problemas que hubo ni siquiera desayune Este frío no me deja siento que no puedo más Y mirando hacia la luna sé de que no volverás Perdido en el camino me pude encontrar contigo Nací para hacer música no pa morir contigo Y aunque estoy al aire libre no se que me sucede Estoy atado a tus recuerdos atrapado entre tus redes El silencio me abluma y me ahogo en tus recuerdos Hoy me siento como tus que sin querer mordió tu anzuelo Después de tanto tiempo por fin encontré la paz Pero solo duro poco como una estrella fugaz Y mientras todos duermen yo aquí sigo escribiendo Meciéndome en la maca tratando que me desueño Lo malo del silencio es que no se queda callado Cada noche me recuerda lo mal que le estoy pasando Estoy en medio de la nada pensando solo en volver Y aunque extraño tu mirada quizás ya no la veré El paisaje es perfecto a donde quiera que miro Pero no hay belleza que se compare contigo Estoy en medio de la nada pensando solo en volver Y aunque extraño tu mirada quizás ya no la veré El paisaje es perfecto a donde quiera que miro Pero no hay belleza que se compare contigo Estoy en medio de la nada pensando solo en volver Y aunque extraño tu mirada quizás ya no la veré El paisaje es perfecto a donde quiera que miro Pero no hay belleza que se compare con tu